Buenos días, compañeros integrantes de esta comisión, compañeros retidores de esta comisión permanente de cultura, de creación, tecnología y deporte. Gracias por atender la invitación a esta sesión ordinaria y cumplimiento con el primer orden del día. Solicito al secretario técnico con la lista de desesperanza. Como me señalé, señor presidente, yo presenté la comisión que ha tenido la hora de hablar. Secretario vocal, justicia, viceversa, general. Secretario vocal, Edgar José Miguel López Caramillo. Secretario vocal, señor presidente, le informo que se encuentra en la medida de los regidores de esta comisión, haciendo cumplimiento a lo probado por sesión ordinaria y entre otras fichas, 31 de enero, en curso, bajo corte 522 y se da cuenta de la presencia y con invitado del regidor Juan Manuel Pérez Suárez. Gracias. 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 Gracias por la invitación. Gracias, doctor Pinto. Gracias. 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 lectura y en su caso aprobación del orden del día. Tercero, lectura del acta de lectura anterior de fecha 13 de agosto de 2019 y aprobación en su caso. Cuarto, presentación de avances en el que señalan necesidades y logros del OPD en Comúre a los regidores integrantes de la Comisión. Quinto, presentación de avances en el que señale necesidades y logros desde la dirección de sistemas de la información a los regidores integrantes de la Comisión. Sexto, se presenta para su conocimiento, consideración en su caso aprobación con el hecho de la propuesta de informe de la Comisión con carácter de fecha 13 de agosto de ayuntamiento. Uno, número 133, aprobado en la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 27 de agosto de 2019. Dos, número 137, aprobado por una anunidad en la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 27 de agosto de 2019. Séptimo, asuntos varios. Octavos, propósito interno. Se someta a su conocimiento, consideración en el día de importación económica de la cuestión. Preguntas que les aprobamos. Pasando al tercer punto, el día referente a la lectura de la sesión anterior de fecha 13 de agosto de 2019 y aprobación en su caso. Se someta a sus consideraciones regidores y directivas que se sometan la lectura, así como que se apruebe el contenido de la minuta de la sesión ordinaria de celular 13 de agosto del año curso, en razón de que se les hizo llegar a sus correos electrónicos a la misma, para su revisión por lo que el aumento de votación es que se apruebe el contenido de la misma. Por lo tanto, sí hay que aprobarse. Gracias. Pasando al cuarto punto, el día es la presentación de avances de UF de Comude. No ha llegado, no ha llegado a la sesión. Pues, le mandaba por ahí un oficio al director de Comude para que le hiciera un avance, pero supuestamente viene el camino. Sí, bien, no va. Sí, ahorita le marcamos. Sí, dice que viene el camino. Pero si es, lo pasamos a que llegue y seguimos con el ordenador. Sí, pregúntame ahora, ¿por qué? Que sería el informe del director del sistema. Y de hecho, él sí mandó un oficio. ¿Se va a dar un oficio a nuestros clientes? ¿Se va a dar un oficio que mandó el director de Comude? Le lo preguntó con ahora. Sí, entonces, Catalina María Velázquez, dirigidor, presente. Me refiero a su oficio SRCO B, diagonal 238, diagonal 2019, donde se necesita la segunda urinaria de Comisión de Cultura, Educación, Tecnología y Deporte, para la presentación de los avances en el plan de trabajo de esta dirección. Al respecto al documento que, de acuerdo a lo publicado en el entrenamiento del gobierno de la Administración Pública y el Ayuntamiento de la Comisión, en el artículo 231, menciona que la comisión, bajo ninguna circunstancia, puede ser más afectada y selectiva. Así mismo, en el artículo 72, fracción séptima, si bien es cierto, la facultad particular de la Administración Pública y la Administración Pública y la Administración Pública y la Administración Pública, también es clara que es para la adecuada de los empeños de las asociaciones de la Comisión. En el artículo 80, la fracción 14, a la 16, dentro de las asociaciones en materia de la tecnología, no se incluye en el ejecutar ahora en el plan de trabajo de esta dirección. En función de lo anterior, ofrezco una disculpa a la ley de informe que no me será posible asistir a la asociación ordinaria de la Comisión hacia el mismo parámetro. No omito mencionar que los resultados y trabajos de esta dirección son de reunión pública, por otra vez, que se encuentran con todos los resultados transparentes de este Ayuntamiento. Sin embargo, a Junta presenta un resumen de los mismos, ordenado en función del plan de trabajo de esta dirección, reiterando las legislaciones que dan a sus órdenes. El licenciado Emilio Hernández Mendoza, director de Innovación Internacional, recibido el 15 de septiembre a la 9 de febrero. El que nos manda, nos manda un informe, director, luego se los haremos llegar a su visita, o no sé si alguien tiene algún comentario sobre lo que manda el licenciado en su visita. Gracias. ¿Le dist этого? No. ¿Pueden llegar a copiar para estar en condiciones de poder también nosotros hacerle alguna observación de respecto? Por lo que me ha dicho, María. Bueno. Bueno. la bienvenida director Requi Mude buenos días, muchas gracias y ahora con muchas cosas por llegar estábamos entonces le vamos a dar la palabra al director y ya está listo ¿ya te lo veis? bien este el tema es informarte todo lo que hemos hecho, cómo vamos algunas cosas no sé aquí en la comisión quiero suponer si me permite quiero suponer que la invitación del director es en base a que los dos dictámenes que hoy tenemos por desahogar en nuestra comisión se ve involucrada en la de cómo entonces si ya tiene conocimiento señor director de los temas que tocaremos o si no le podemos hacer saber para poder informar a lo mejor de lo que ya tenemos aquí para poder apoyar en la situación creo que ya tienes conocimiento ¿te lo veis? ¿te lo veis? ¿te lo veis? ah, eso sí ¿te lo veis? mandamos por ahí un tema que que nos haya mandado es patrimonio que es de la información que tenemos nosotros como tal tenemos el comodato de todos los inmuebles de las unidades pero no completamente realmente todo lo tiene patrimonio es parte del municipio aunque nosotros lo estamos administrando ese es el tema y platicaban yo estuve en alguna reunión donde decían que había un tipo de comodatos para las personas que están haciendo uso de ese inmueble pero no es así realmente comodatos no tienen no hay para para ellos de hecho en una de las reuniones lo habíamos comentado y que ellos estaban sí buscando cómo hacer el comodato pero le dijimos que no el hecho de que estuvieran ya haciendo uso del campo que está en en no en Ciudad Azul de que ya lo van a porque no es ya no es del municipio no puede ser del municipio entonces esa zona se va a quedar sin unidad sin algún espacio deportivo entonces lo que se busca es rehabilitar esa unidad dejarla bien y tratar de atender a la mayoría de la población de que ya son por eso se le dijo que no se les dio a la comunidad que se le incomodaron como tal hay un problema social y si hay un seguimiento de parte del jurídico a una demanda es un juicio de la familia marionada y el problema es entre ellos mismos y parte de la sociedad pero realmente pues hasta ahorita no ha resuelto nada en asuntos que están en el público y no ha resuelto nada para resolver esa situación política de esa parte de los precios que incluso el ayuntamiento ya tiene como 50 años de posesión pacífica continua y interrumpida de esos precios pero si no y la demanda se presentó en el 96 a raíz de un juicio sucesorio pero después no ha resuelto y hasta que no resuelva pues el conflicto de la familia que es un sucesorio podrían determinar al respecto qué va a pasar con el ayuntamiento porque incluso hay otro supuesto dueño que es el mismo de Ciudad de Cámara que es también reclamar toda esa parte pero bueno es lo que tiene el jurídico del ayuntamiento entonces la escalita es así así es entonces el trabajo ya legal lo tiene que hacer la parte de la zona realmente nosotros por lo tanto si pudiéramos ingerir en estar al pendiente del proceso pero si le toque ya también que hubiera ese tema como tal de regularización con el tema de la unidad de la pitallera pues estamos checando algo del presupuesto una mejora significativa realmente a la unidad con el presupuesto que tenemos no alcanzamos realmente estamos buscando cómo sí cambiar la imagen de hecho esperemos nosotros que antes de que termine el año hacer ya algún tipo de mejora significativa vamos a hemos estado dando rehabilitación en pintura y demás pero queremos darle un cambio un poquito mayor y además si la unidad no está tan grande tal vez podemos hacer alguna recuperación que se note en el presupuesto ¿ya se tiene por un lado? sí, sí, sí claro sí, creo que hay un proyecto que se presentó en un momento los proyectos federales sí, claro de esa unidad realmente yo presenté nueve unidades para proyectos para proyectos ya completos están en el gobierno federal estuvo completo el expediente no lo aceptaron completo solo que en materia de maneja no supimos realmente cómo se iban a dar o la línea de recuperación para buscar ese presupuesto ya no supimos realmente cómo iba a ser pero los proyectos ya están integrados en el gobierno para el presupuesto bueno no sé si hay algún comentario o algo más pues a mí sí me gustaría aprovechar que esté en el gobierno y que nos pueda platicar qué es lo que viene en materia de deporte en los próximos meses que seguramente tiene planeado unas actividades vimos la participación en el jornalismo vimos la participación en la organización en el tema de deporte y de fútbol perdón entonces aprovechar a que desahogue de manera general luego de las actividades yo tengo antes de si gusta responder a su pregunta del regidor o tengo unas preguntas sobre los dos temas creo que sería la pregunta sobre los temas de la creo que bueno vamos de la mano trabajando ayuntamiento y comune aunque sea un OPD pero si hay que darle la certeza jurídica a lo que viene siendo el Campo Santa Cruz que es una unidad donde practican deporte y es donde podemos erradicar las las iniciativas de estos niños y jóvenes incluso adultos para tomar un camino muy equivocado que son las drogas o tomar un camino que viene siendo la corrupción este una de las mejores alternativas para erradicar las drogas y los vicios y los actos que puedan ser de corrupción es el deporte entonces la unidad Santa Cruz lleva muchos años practicando deporte no solamente las personas de Santa Cruz incluso a mí me ha tocado y a mis hijos llevarlos ahí a practicar deporte entonces esto habla de que todo el municipio hace uso de esta unidad todo el municipio haya habido personas de diferentes lugares porque es un lugar donde juegan fútbol a un nivel muy de alto rendimiento no es así de profesional pero si van jugadores que tienen un nivel casi casi a nivel profesional entonces es una unidad que debe tener esa certeza jurídica de que que va a pasar con la unidad se va a quedar o se va a ir a la basura como lo que pasó con la unidad en Rosario hoy estás mencionando la unidad ciudad ciudad están en el campo que se les va a retirar que va a pasar con todos esos niños y es jóvenes entre ellos masculinos y femeninos que va a pasar con todo ese deporte que se estaba practicando y vamos a dejar que se vaya el que llegue el vicio y la delincuencia a estos lugares o tenemos que poner manos a la obra el gobierno y comude para que esto logremos erradicar quitar de esos lugares que pues esto parece que es una contaminación y se viene en una ola gigante que no la vamos a poder detener en su momento entonces me gustaría que no se desechara esta iniciativa que se le diera certeza jurídica se llevara a cabo por parte del jurídico y del ayuntamiento si comude no tiene en su alcance llevar esto pues si darle esa certeza jurídica al ayuntamiento a lo que viene siendo la unidad para que las personas que están llevando a cabo esta práctica en la unidad de Santa Cruz pues sigan llevando a cabo pero con esa certeza jurídica de que el campo pues es patrimonio del municipio y de las personas que viene siendo Santa Cruz de las Puertas y de todas las personas que van a utilizar porque va a llegar un momento en el que nos va a pasar lo mismo que Ciudad Azclán se va a perder va a llegar lo mismo que en el Rosario que desecharon otra iniciativa que se pedía una permuta para que la unidad del Rosario la antigua unidad del Rosario siguiera practicando el deporte y la desecharon aquí fue un simple desecho y los vicios presentes en el Rosario que no los vamos a poder erradicar y no tenemos un campo para jugar fútbol en el Rosario entonces me gustaría que reflexionaran ustedes que forman parte de la comisión no es un capricho de su servidor es una necesidad de urgencia del municipio que se salve de esta unidad y que se lleve a cabo ese juicio jurídico y esa certeza jurídica para que se tenga ya en su momento que no se deseche sino que se cita un avance que se siga metiendo o haciendo el trámite correspondiente que le compete a político para que llegue el momento en el que ya no sean 50 años sino a uno o dos años antes de salir de la administración que se tenga ya la unidad ya para lo que viene siendo Santa Cruz de las Huertas me gustaría que reflexionaran en ese tema sobre Santa Cruz de las Huertas y en el tema de la pitallera también pues agradecerle el director comentarle que efectivamente como ya se menciona en el dictamen se está haciendo lo constituyente jurídicamente y como es un tema de particulares si bien es cierto nosotros como municipios no podemos se está haciendo lo constituyente con respecto a lo jurídico y no estamos desdeñando la posibilidad de que en su momento se pueda rescatar efectivamente ese predio sin embargo hay un tema de particulares que eso si sale de nuestra jurisdicción entonces se está desechando en este momento en virtud de que se está dando ya una vez que se tenga la posición por parte de lo que es el ayuntamiento y además una vez ya definidas todas estas instancias jurídicas pues entonces nos veríamos nosotros seríamos los primeros en poder rescatar ese espacio sin embargo ahorita jurídicamente ya lo dice el dictamen no se puede hacer más de lo que se está haciendo porque es un tema entre particulares y entre particulares es un tema que no nos compete jurídicamente a nosotros como municipios sin embargo se está dando el apoyo a lo que es Comude y a la parte jurídica para que esto se resuelva de la mejor manera por eso es el desecho no es en pro de desecharlo porque no tengamos la voluntad de hacerlo si se tiene tan se tiene que se está haciendo jurídicamente lo que está a la dirección jurídica para que se ejecutan las sanciones legales que deba hacer creo que el tema del deporte sin duda coincide con el regidor Juan Manuel debemos atenderlo debemos atacarlo además es un tema de orden y que quizá no sea hoy el momento pero que quizá en unos meses podamos atender estas articulares áreas tan importantes coinciden entre las huertas el rosario creo que son áreas que debemos atender en materia de deporte sin embargo en este momento considero que lo positivo y lo correcto debiera ser atender el dictamen como ya se presenta gracias presidente pues yo quiero compartirles a todos que si están tomando una decisión de desecharla están tomando la peor decisión como representantes de su dirección de cada uno de ustedes en el cual no estoy de acuerdo yo estoy aquí para defender al pueblo en nuestro municipio para que tenga todo lo necesario y que este por nuestra causa vayan a presentarse complicaciones en el caso de las adicciones las drogas los vicios la delincuencia y esto si no hacemos nada pues cada quien que sea responsable de sus actos no me toca votar pero si estoy aquí para para opinar para hacer este para participar sobre los temas del municipio creo que no no veo yo una razón una certeza de que la comisión le esté dando un seguimiento como debe ser este juicio se está llevando de hace años este la posición la tiene el municipio que el municipio es este los representantes del gobierno los representantes del municipio que son los ciudadanos entonces creo que no se les está brindando el apoyo a a Santa Cruz de las Puertas pero bueno si así toman la decisión adelante esa unidad deportiva si mal no recuerdo tiene 50 60 años en las mismas condiciones que se encuentra hasta el momento y nunca se ha podido hacer nada precisamente por eso por las complicaciones legales que tiene sabemos que la atiende el municipio pero legalmente no está la certeza política para poder intervenir sin en cambio que en estos próximos días el presidente lo ha estado anunciando que se va a rehabilitar una unidad deportiva en Roma Dorada donde si tiene la certeza jurídica donde si es para los jóvenes como usted dice para defender el deporte ahora si que para todos ahí si hay certeza jurídica y se va a hacer la unidad deportiva que puede ir ahí a ayudar a sus niños a los jóvenes a poder publicar el deporte sabemos la cruz en Santa Cruz se sigue practicando el deporte mientras no se tenga la certeza jurídica y creo que es algo contradictorio intervenir en ella intervenir como ayuntamiento es mi opinión personal pero si decirle que se va a hacer la próxima unidad que los padres sean los presidentes y usted también lo sabe que se va a hacer en estos próximos días lo dijo en un informe que estaría antes de de diciembre esa unidad y ya están trabajando en ella entonces pues tenemos que ver la exposición que nos metemos en un problema legal como ayuntamiento si me permite presidente a mi nunca me ha gustado politizar los temas que se discuten y se someten a consideración en las mesas de comisión y de carita creo que en el momento que pasan las elecciones y resultamos todos los otros representantes del pueblo nos olvidamos de nuestras acciones de nuestros partidos de nuestras expresiones de aspiraciones personales y nos borramos aquí un ente representante de los ciudadanos considero que de manifestar regidor que estamos en contra y que estamos no como lo dijo no recuerdo sus palabras con certeza pero al no tener respaldo la gente de Santa Cruz al no estar apoyando el deporte creo que transversa la información y que lo único que se busque es que ahí a través de la cámara quede registrado atentado pues que aquí no se emitió un voto a favor de los ciudadanos yo quiero ser muy concretos y muy claro y perdón que en reiteradas ocasiones lo he comentado y lamentablemente siempre me toca debatir con ustedes estos temas no es el tema de politizar no es el tema de no apoyar y no es el tema de ir en contra ni de los ciudadanos de ciertas o de colonias ni del tema del deporte en particular que solamente entender que las cuestiones jurídicas y legales llevan un orden y que no podemos brincarnos el paso uno y el paso dos yo sé que usted es un apasionado por el deporte y sé que usted es un gran representante social yo lo invitaría a que usted le diera seguimiento al tema legal para que esto pudiera llevarse a cabo la administración apenas comienza a un año nos queda a un dos pudiera ser que si el tema legal se desahoga en seis meses en tres meses o en un año antes de que concluya esta administración y poder tomar acciones concretas y que usted como bien buen representante del deporte pueda anunciar como un buen platillo que caracteriza es decir lo logré y lo hicimos desde el principio y cuente que ahí estaré teniendo un apoyo y respaldo solamente es reiterarle que no se dice que las cosas se queden claras y transparentes y que a partir de eso cuente con el apoyo de un servidor y seguramente de la comisión muchas gracias gracias yo aplaudo y felicito el que se le dé apertura a nuevas unidades porque bueno eso es quitar los vicios del municipio que están o que van a llegar lo que no aplaudo es que no se le dé un seguimiento por parte de la comisión o a la iniciativa para que no se deseche o sea realmente no pido más más que lo que es o sea una iniciativa que se presenta para beneficio no del doctor Tito sino para beneficio de los ciudadanos del municipio en el cual nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad de apoyar todas las iniciativas que sean a favor del pueblo no pido más solamente pido eso es el respaldo y si no es así pues cada quien que tome su decisión que le corresponde eso es cuanto presidente y en el tema de la pitallera creo que pues también tenemos áreas en las cuales podemos apoyar por parte de la administración como de pues tiene muchísimo trabajo muchas áreas poco personal poco recursos sé de la labor que está haciendo director mi respeto mi reconocimiento aplaudo todo lo que estás haciendo no se había hecho anteriormente todo lo que se ha hecho hoy en un año y esto es aplaudirse y reconocerse de mi parte muchas personas te han felicitado a través de mi conducto te mando estas felicitaciones de todas estas personas que como de está haciendo una gran labor y sé que para darle mantenimiento a todas las unidades pues es es insuficiente con todo lo que acabo de mencionar sin pedirle a la comisión que pues que se pueda hacer algo por parte de estos servicios generales está donde se le pueda dar ese mantenimiento no tenemos luz en la pitallera les comento a la comisión el desechado dictamen una iniciativa perdón que se va a dar en la en la en la sesión está pasando a saltos lesionados en esta unidad donde se está complicando la situación cada vez más no hay luz a ciertas horas de la noche la unidad pues está muy complicado transitar por ahí en vehículo han asaltado a los camiones en la esquina de la parada a las personas que están ahí a los carros les han quitado los carros en la esquina de la pitallera por falta de luz por falta de seguridad y por falta de atención entonces si me gustaría que en esta unidad se le pusiera mucha atención y se le brindara el apoyo en lo que respecta a la petición de esta iniciativa en el cual otro de mis de los objetivos sobre esta iniciativa es para beneficio ahí de todas las personas que transitan o van a practicar el deporte no es beneficio para el doctor Tito sino para nuestro pueblo el cual les pido que reflexionen y le tomen atención y se le brinde pues el apoyo absoluto para para que pues no se puedan presentar situaciones que podamos lamentar en un futuro ya sea mañana pasado o 15 días o menos dos meses porque si pasa alguna defunción o algo que vaya a pasar pues tendré que nombrar a la comisión de que no se hizo nada entonces les agradezco mucho que que si reflexionan se los agradecen mucho pero más se los va a agradecer el pueblo de Comandante ¿Algo comentario? No pues nada más reiterarle al regidor Juan Manuel que efectivamente esta comisión está trabajando que esta comisión está haciendo lo propio ya una vez que se señala en el dictamen que ya está previsto dentro de los proyectos que tampoco tenemos por qué estar duplicando sin embargo si estamos poniendo atención en las áreas correspondientes que son los temas que nos llegan en la comisión pero si estos trabajos que de alguna manera presentan nuestros compañeros en el pleno llegan a esta comisión nos vemos en la tarea llegamos a la tarea de revisarlos de analizarlos y nos damos cuenta de que ya existe un trabajo que se está realizando y el virtud de ellos es que los desechamos no porque no queramos hacerlo sino porque ya se está trabajando en ello entonces de esta manera es que yo creo que decía conveniente ya someternos a votación también para también lo mismo que ha dicho a nuestro director como denuncio que ya hay un proyecto para esta unidad de la pizajera que ya tienen el proyecto ya avanzado llevamos un año presidente de la regidora para que tenga conocimiento como regidora que lleva un año la unidad que no tiene luz más de un año y no se ha pagado y llevamos un año con la administración y no tenemos luz todavía en la pizajera usted sabe el problema que tenemos y como regidor también lo sabe y estamos aumentando los problemas no solo en el Rosario en la pizajera en todo el municipio bueno ese problema que tenemos con las dominarias usted como regidor también lo sabe quiero informarle a los ciudadanos y a usted regidora que en mis panchas tengo niños becados y los campos los presto para que puedan y el comentar el deporte eso lo hago incluso tengo un hospital que también le podemos prestar atención y también donamos las consultas a las personas que no tienen recursos precisamente en la mañana tendría a varias personas y no les cobré la consulta muy lo va a hablar muy lo va a hablar muy lo va a hablar eso también se lo va a agradecer así el municipio también está invitado regidor para todos los estados en general muchas gracias con los mismos temas el asunto que nos vamos a dar como ya lo mencioné el seguimiento a esta situación incluso que la comisión ya no tuvo más situaciones nosotros somos los responsables de esos inmuebles como los tenemos incomodados entonces nosotros estamos haciendo ya el trabajo se va a hacer el trabajo nosotros vamos a estar pendientes del proceso que se vaya a hacer legalmente vamos a apoyar lo que esté dentro de nuestras manos lo vamos a hacer yo pienso que no hay ningún problema además que el trabajo que se está realizando y que no es nada más mío sino que todo el equipo de la comisión de los regidores y los demás directores que tenemos en el gobierno ha sido muy bueno y así le puedo comentar que las situaciones que hemos estado en la cuestión deportiva jamás en la historia de los municipios ojalá haber venido ese impulso en el deporte entonces no creo que no se esté haciendo el trabajo no creo que se esté tirando a la basura toda la planeación y los logros que hemos tenido entonces creo que el trabajo se está realizando y nosotros vamos a estar muy puntual atendiendo esos puntos que ya nos nos mandaron para la cuestión de los campos 2068 de Santa Cruz de las Huertas y el tema de la pitallera es un tema que nosotros ya traíamos no ha sido fácil recaudar el dinero tener el presupuesto tener unos ahorros y aún así seguir trabajando pero lo estamos logrando y espero que antes de que se termine el año logrando el tema de la luz común de llevar 10 años ya con su presupuesto teniendo la situación del organismo público descentralizado y jamás habían pagado la luz dentro de las reuniones que tuvieron con la Comisión Federal de Electricidad teníamos un presupuesto mayor a los 2 millones de pesos con deuda de luz los cuales en pláticas ayudan también con ellos de la buena voluntad que tuvieron ya no debemos un solo peso pagamos pagamos de todas las unidades e hicimos contrato con 8 unidades de las que sí estamos utilizando ya tenemos contratos formales con la Comisión Federal de Electricidad ha sido un proceso largo el ánimo nos ha costado para hacer todo ese tipo de procedimientos pero ya lo hemos logrado y vamos paso a paso llegando a luz ya la unidad Miguel Hidalgo tiene sus reflectores está bien iluminada tiene absolutamente todo entonces vamos a continuar con las otras 7 unidades que tenemos con respecto pues a la luz eléctrica y la vitalidad es una de ellas entonces hemos estado trabajando tenemos todo el pendiente de esas situaciones sabemos lo que ha estado ocurriendo con la cuestión de la delincuencia pero no es nada más con la cuestión de la luz pero yo pienso que hay otros puntos muy importantes que tienen que pasar y además que puntualizando pues creo que tenemos la complicación en todas las unidades no ha sido nada más de la pitaliera no ha sido nada más de México 68 tenemos 16 unidades y las 16 unidades tenemos más o menos en las mismas situaciones entonces es una tarea titánica pero vamos paso a paso y lo que hemos estado haciendo lo que hemos estado logrando hemos tenido muy buenos resultados entonces vamos muy bien con el trabajo bueno pues yo nada más felicitarlo director por ese gran esfuerzo que hicieron y que ahorita lo comenta usted que ya se tienen esos contratos que ya se liquidó todo ese adeudo que se tenía desde administraciones pasadas y que se había reflejado ese trabajo que han venido haciendo felicitarlo y reiterarle mi apoyo y de esta comisión para seguir con los trabajos correspondientes una pregunta para concluir su participación en actividades posteriores a la organización del año tienen algo programado si bien tuvimos un acercamiento ya con la INFL y sus caritas tuvimos ya el tema de un torneo estatal de de NFL de Tochito lo tuvimos aquí en la unidad de la revolución mexicana y vamos a tener las regionales donde van a venir de otros estados van a venir también aquí a jugar Tochito Bandera no tenemos esa disciplina con nosotros pero ya aprovechamos este tipo de promoción que tenemos la actividad para iniciar también ya nuestra escuela de Tochito Bandera en la revolución así es tuvimos buena participación lo importante aquí es que estamos invitando a todas las escenas metropolitanas que vengan a nuestras instalaciones como lo reiteran nuestros eventos aquí ven cómo hacemos deporte no estamos tan lejos de muchas cosas si tenemos deficiencia en las cuestiones de infraestructura deportiva pero en tonalas si hacemos deporte entonces y complicaciones de esas hay en muchísimos más municipios y pienso que vamos muy bien de todas maneras iniciamos ya con nuestro equipo de tercera división profesional dentro de de la junta de gobierno que está el presidente aquí el tejidor Catarino y el tejidor Edgar donde me ayudaron y decidimos ir a hacia adelante a este proyecto y ya estamos iniciando tenemos 28 jóvenes de los cuales 15 son de tonalá es un número muy grande para un equipo de tercera división profesional de hecho en el mismo en el mismo grupo que tenemos en el mismo este deportivo en el que estamos que es Cafesa Cafesa tiene otro equipo de tercera división y otro de segunda división profesional en Tlaxo Bulco y en Tlaxo Bulco nada más hay 6 niños en el tema del equipo de tercera división profesional nosotros tenemos 15 es muy difícil tener de la misma localidad a un gran número de muchachos jugando en el mismo equipo profesional y nosotros lo alcanzamos a lograr nosotros tenemos toda la orientación deportiva de ese equipo nosotros pusimos al cuerpo técnico y nosotros hicimos la emisoría directamente supervisada por nosotros para lograr ese equipo que para nosotros es un equipo competitivo ya que llevamos dos juegos uno de local y otro de visita que hicimos hemos perdido los dos pero los dos son equipos finalistas de la temporada pasada muy buenos equipos y hemos quedado en el primero quedamos los uno y en el segundo quedamos los dos empatamos y perdimos en penales entonces tenemos un equipo muy competitivo yo sé que vamos a tener una temporada muy buena y esperemos tener unos excelentes resultados los invito este viernes a las 5 de la tarde tenemos el partido aquí en nuestra unidad a las 5 de la tarde viene Vallarta FC viene a jugar contra nosotros aquí en el municipio director no sé si entro un poquito con el tema en este fin de semana pasado fue lo de la famosa Copa Jalisco nosotros tuvimos participación ahí o que hay con respecto a eso que sería muy bueno participamos con dos equipos uno en la rama baronil y otro en la rama femenil en la rama baronil tuvimos nuestra participación de la primera ronda que fue donde nos quedamos por situaciones de puntos que no nos logramos pasar a finales y con el equipo femenil pudiéramos decir que nos quedamos a un pasito de poder lograr estar en la semifinal de hecho nos faltó únicamente un punto para poder estar en la semifinal entonces temas de eso queda mucha enseñanza para las chicas ¿por qué? porque se enfrentaron contra otros rivales de hecho ese equipo femenil que se logró tener la participación en Copa Jalisco estamos buscando mantenerlo porque es muy probable que tengan otras participaciones otras etapas de Copa Jalisco y no queremos dejar el equipo que es muy bueno entonces vamos a la participación estamos viendo cómo integrarnos a la liga córdica femenil que es una buena liga entonces estamos viendo cómo llegar a la participación de ese equipo en esa liga yo apoyaría esa parte de la participación porque en particular me tocó estar presente en el estado de la historia el fin de semana y creo que fue un alto nivel que presentaron tanto las mujeres como los varones que presentaron al fútbol y después vi que anuncian que se van a Madrid si no me equivoco a jugar los cuatro equipos entonces me hace una participación que involucra a todos los ciudadanos a los calicientes y vi el estado recleto entonces creo que esas actividades hay que celebrarse hay que reconocer y ese intercambio de los municipios que contamos con estos equipos de fútbol creo que es además muy nutrido y muy bueno así que ese tipo además que previo a la cuestión de la integración de los equipos tuvimos torneo tuvimos 10 equipos en la rama baronil y 10 equipos en la rama femenil de los cuales se integró el equipo el equipo campeón de la base de los 11 jugadores y de los demás equipos que estuvimos viendo hacen un diagnóstico y tegramos 7 refuerzos más así fue como se integraron los equipos de total para participar en la concorralización muchas gracias muchas gracias si bien se está participando en alguna rama que finalmente es que hace casi de todo México ¿cuál sería la estrategia que estamos siguiendo como municipio para posicionar poco a poco ir teniendo un crecimiento en todas las áreas deportivas de los jóvenes del municipio es decir ¿qué acciones vamos a hacer en la parte atlética ¿qué acciones para llegar a decir cuál es nuestra plataforma actual que tenemos del desempeño deportivo de nuestra zona para llegar a posicionarnos podemos seguir participando en uno en mil eventos deportivos de alto pero qué vamos a hacer para ser protagónicos en qué tiempo pensamos llegar a ser protagónicos como ha estado pasando en el estado de Jalisco que finalmente ya somos protagónicos en el mundo nacional que sigue una estrategia bueno hemos abonado muchísimo en todos los niveles en las cuestiones sociales tenemos mucha participación hemos aumentado mucho la distribución de los niños a nuestras escuelas de iniciación deportiva y esto ha dado la cuestión de los eventos y las participaciones que hemos tenido al igual de comento que el proyecto que tenemos con el deportivo CAFESA no fue nada más la cuestión del equipo de hacer la división profesional sino que las escuelas de iniciación deportiva le vamos a dar todo el mismo camino de entrenamientos de seguimientos para que ellos puedan llegar a esas situaciones darle una certeza futura a los deportistas ese impulso que estamos buscando entonces los niños que están viendo a los partidos de hacer la división profesional donde están viendo que los mismos entrenadores que nosotros estamos vinculados con ellos es de que están a un paso de poder llegar a ese equipo de tercera división profesional entonces la motivación es muy grande la que estamos haciendo además que el equipo de tercera división profesional no lo hacen únicamente entrenando en la unidad de revolución el tema es de que esté entrenando en todos los campos de hecho tenemos ya entrenamientos programados para ir a los campos de tierra también queremos acercar el equipo de tercera división a todo el municipio de Donalá ese es de los motivos que queremos impulsar el deporte y posteriormente vamos a iniciar a abrir un poquito más de escuelas tenemos ya junto de arrancar un programa de autoempleo para entrenadores donde nosotros vamos a otorgar horarios en diferentes áreas de nuestras unidades si no tenemos el personal nos hay que buscar cómo si puede atender con actividad a las unidades y es lo que vamos a empezar a arrancar con ese mismo tema porque tenemos entrenadores de fútbol que se puedan contemplar pero con el mismo régimen que va a implementar los entrenamientos de la tercera división profesional pues entonces vamos a ampliar este asunto yo quiero tenemos alrededor de 400 niños en la escuela de fútbol y para el siguiente año unos 6 meses tengamos mil niños jugando fútbol por parte de Comunidad Donalá en el municipio es una de las metas que estamos poniendo para atenderlo en 6 meses además que dentro de la profesionalización que queremos hacer con la selección deportiva tenemos acercamiento con los presidentes de las asociaciones deportivas tanto de arte marcial de básquetbol tenemos ya firmados algunos convenios de colaboración y nos están tomando mucho en cuenta de hecho así el proceso de la selección Jalisco de la categoría 1, 2 y 1, 15 fueron a quinto nada las cuestiones oficiales las estamos teniendo ya en el municipio tuvimos el de básquetbol tuvimos el de arte marcial de Mises aquí en el municipio entonces esos procesos que no estaban que estamos acercando aquí en el municipio nos ha dado mucho de hecho para la preselección se llevaron niños de tonalá y el básquetbol se los llevaron a la selección Jalisco que estuvieron entrenando un entrenador de equipo fue el entrenador de la selección que hizo de básquetbol de 3x3 de hecho de todo esto que hemos estado haciendo de ahí salió esa propuesta y se lo llevaron como entrenador y fue el entrenador el que representó en la cuestión de básquetbol de 3x3 en la Olimpíada Nacional hemos estado integrados en la Olimpíada Nacional tuvimos chicos de atletismo de karate de voz que estuvieron participando y que dieron al número de medallas y de puntuaciones que tuvimos en la Olimpíada Nacional y Festival Olímpico Juvenil para aportaciones tuvimos aportación de medallas de aquí del municipio entonces estamos integrados a todos los niveles en la cuestión de actividad física o deporte de iniciación deportiva hasta el alto rendimiento entonces sí tenemos presencia sí estamos en esos temas y además que no entiendo porque Alicia en Perú obtuvo la medalla de plata un tema histórico que podíamos nombrarlo así en esas cuestiones Ulises que estuvo en lucha de color romana aquí en los Panamericanos de Guadalajara también obtuvo medalla de plata entonces no hemos obtenido medalla de oro pero por ahí vamos vamos muy bien en buen camino felicidad muchas gracias unas preguntas director qué pasó con lo de Atlas ya se quitó ya es todo completo sobre cabeza así es lo que pasa es que Atlas lo único que teníamos era el nombre que se quedó por mucho tiempo pero no había absolutamente nada con Atlas no tenemos certeza de nada de hecho fueron los temas que yo platicué con los padres de familia yo de fomentar respondíamos hacer el cambio que todos me dicen oye pero qué pasó con Atlas y el vínculo ya cuando se dieron cuenta que tiene años que no bueno de hecho formalmente nunca había entendido nada con Atlas fueron algunos acercamientos firmaron algo por ahí pero nada fue oficial fueron entre amigos entre otros conocidos para dar el seguimiento de Atlas pero formal un convenio una franquicia o algo directamente nunca se tuvo con Atlas entonces no teníamos univisoría no teníamos atención no teníamos absolutamente nada y cuando yo platicé con algunos equipos profesionales para ver qué es lo que íbamos a hacer nos decían que ellos no venían a tonalada a ver niños y demás porque era de Atlas entonces nos estaba perjudicando en vez de beneficiar decidimos hacerlo de esta manera para aterrizar algunas cosas y yo pienso que fue una buena decisión tanto ¿se cobraron? ¿se cobraron el uso de su logo de sus informes? de todas maneras se cobraron pero porque todos los equipos profesionales te cobraron una franquicia pero era una cuestión lejana a lo que nosotros estábamos queriendo hacer porque ellos nos estaban dando el uniforme en mil cuarenta pesos y se tiene que comprar cada año entonces yo no quiero tener una situación de aquí en tonalada que algunos puedan pagar sino contarnos que se sirve para todos entonces fueron de los temas por los cuales decidimos cambiar de nombre muy bien también escuché que son cuatrocientos son un aproximado de cuatrocientos niños en fútbol nada más en fútbol sí claro ¿cómo se les valoró para becarles? algunos son porque este estamos buscando mantenerlos los niños que demuestran pues tener actitudes capacidad para poder estar en el equipo y otras personas son porque realmente no pueden pagar este así es entonces es por de acuerdo a la capacidad que tienen y la además que en el reglamento que tenemos tenemos una beca constante que es de que si tienen son tres hermanos se les cobra dos y al tercero no se les cobra así es siempre y por estas tres o sea están funcionando las tres o sea sí 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 claro y el costo que manejan para los niños de la escuela ¿cuántos? de los cinco dos cosas ¿cuántos? el costo es de inscripción de 149 pesos y la mutualidad es de 208 pesos la inscripción 149 y la mutualidad es de 208 ¿y el uniforme? estamos ahorita como lo vamos a cambiar de hecho tenemos yo pienso que en medio año que paramos la cuestión de venta de uniformes para como ya estamos previendo el cambio para que no compraran y volveran a comprar de todas maneras en los temas que acordamos con los padres de familia es de que vamos a dar todo este año que empecemos a hacer el proceso del cambio no se les va a obligar a comprarlo de inmediato sino que tenemos todo el año para hacer ese proceso de cambio la pregunta directores por si me preguntan para darle la importancia para que tengas más chavos en otra pregunta dentro del cuerpo técnico y los futbolistas y los futbolistas de la tercera división que tienes ¿cuántos dijiste que son en total los futbolistas? 28 28 registrados así es 28 y entre los futbolistas ¿cuántos son de tonaladas? 15 15 son de tonaladas de oliva bueno radican en tonaladas por otra parte felicitarte por todo el trabajo director que has venido realizando mi despezo nuevamente mi reconocimiento una gran amor que has venido realizando en esta área y pues no me queda nada más que decirte felicidades a ti a todo el equipo que tienes ahí en la unidad es una felicitación para todos en general y pues estamos en la mejor discusión para apoyarlos muy bien recordate tenemos la última etapa del serial que es el 27 de octubre la última carrera en Polimilla igual los que corren no se enseñan a este banco no, no va a ser un segundo ya no hay ya no va a esticular porque tenemos que estar bueno gracias bueno gracias también por toda su participación un buen trabajo muchísimas gracias la carrera me reconoce una música por favor bueno el sexto punto del lunes del día sería este el sexto no no este es un duplo de la 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 un elemento 233 acuerda por una unanimidad de sesión ordinaria y del implemento de fecha vitalificita de febrero de 2019 para los cuales generarán siguientes puntos de data financiera. Primero, hay que aprobar este proceso en el presente punto de acuerdo, cual presunal de acuerdo en el intendimiento 133 presentado en el diseño ordinario de incremento de fecha vitalificita de febrero de 2019. Reforreo y proyectos de hacer la modernización o remodellación de los unidades de la fideicación como la compañera, ubicada en el Parlamento de Rosario, en virtuados y con fundamento ha señalado en los puntos de expresión de motivos del cuerpo del presente acuerdo. Segundo, inscribirse al director del gobierno público centralizado del Consejo Municipal del Deporte para que por su conducto se lleve a cabo el seguimiento del presente acuerdo. En los puntos 1, 2, 3 y 4 de las conclusiones del cuerpo del presidente de Iterven y en su oportunidad informe a la cita de punto 3. Se inscribió al presidente municipal, síndico y se tenga en el ancho de este implemento para que inscriban los documentos de interés en el crecimiento del presente acuerdo. Y el acuerdo 137 es el punto que subimos. ¿Pues cuál es la conclusión? Bueno, pues es una desesperación con pedidos mexicanos que ahora se los estén de acuerdo en los 178 dictámenes, levantar la mano. En el fondo que es lo que vamos a hacer, pasaremos al séptimo punto del orden del día, que este es un lugar de informe que no hay ningún asunto. Quiero agradecerte, presidente, por la invitación, para estar aquí participando, aunque esté en nuestro alcance y conocimiento. Muchísimas gracias. Gracias, le digo, por la participación. Pasando el último punto del día, dejamos la fecha abierta para la próxima sesión. No sin antes agradecerle a la buena exposición de nuestro director de Comude y felicitarlo también por todos los trabajos que hay. Se agradezco a los regidores, se agradezco a todos los aquí presentes y que tengan un buen día. Gracias. Gracias. Gracias.